Para en todo, hoy tenemos un nuevo video porque estamos en la isla de Martinique y en su capital, Fort-de-France. Martinique pertenece a Francia como departamento de ultramar y es la séptima isla más grande de todo el archipiélago de las Antillas, ubicada en las Antillas Menores en las islas de Barlovento. Fort-de-France reemplazó a la antigua capital Saint-Pierre, que fue completamente destruida en 1902 tras el cataclismo de Martinique, la erupción del volcán Pele, una de las erupciones volcánicas más mortíferas de la historia que acabó con la vida de 30.000 habitantes de la isla. Los sobrevivientes debieron ser reubicados en la vecina isla de Guadalupe y en las otras Antillas. Martinique también es importante para la historia por haber sido el epicentro de las luchas por la abolición de la esclavitud tras la Revolución Francesa. En tanto que una isla dedicada al monocultivo de caña fue subsidiaria del tráfico de esclavizados africanos para ser utilizados en las plantaciones. Aunque la esclavitud favorita a principios del siglo XIX se necesitaron décadas de lucha para erradicarla completamente ya que seguía funcionando de facto. Uno de sus habitantes históricos más ilustres es nuestra amiga del canal Josefina de Bojornés, quien se casó en segundas nupcias con otro seguidor del canal, Napoleón. Josefina era hija de uno de los esclavistas más importantes de la isla, dueña de las plantaciones de caña de azúcar, motivo por el cual no es una figura muy querida hoy en día y su estatua en Fort de France ha sido decapitada varias veces. Otro nativo ilustre de estas islas fue el político e ideólogo Aimé César, a quien le debemos el término de negritud como un movimiento reivindicativo de los orígenes africanos del Caribe. Hasta aquí amigos y familia con esta bella panorámica de fondo de la ciudad de Fort de France, capital de Martinique, departamento de ultramar de Francia, nos despedimos y seguimos bien a bordo.